12.36 minutos, estamos en Decime la Verdad Políticamente Rock, ya estamos con la primera nota del día, estamos con Pablo Bianco, el subsecretario de espacios públicos del municipio de Bahía Blanca. Buen día Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, todo bien, gracias por atendernos porque sabemos que justo estabas con uno de tus hijos ahí, bueno, haciendo de buen papá. Pablo, el 16 de diciembre del año pasado la naturaleza nos asustó bastante y nos hizo ver una vez más cuán pequeños somos como humanos. Sucedió cuando pasó esa tremenda tormenta por Bahía Blanca. Quería preguntarte qué fue lo primero que pasó por tu cabeza cuando viste la cantidad de ejemplares de árboles añosos caídos acá en la ciudad y cuál fue el lugar que más te impactó en cuanto a la caída de árboles. Bien, pregunta complicada. Pues la verdad que me pasaron un montón de cosas por la cabeza el día ese, el 16 de diciembre, pero yo creo que una de las cosas que más me perturbó, al menos hasta que un poco se fue disipando el panorama, era el miedo a las víctimas civiles, ¿no? Tal cual. A ver, cuando sale a la calle y se ve con, se encuentra con este panorama, lo primero que empezaba a pensar tiene que ver con eso. Básicamente fue eso lo que tuve en la cabeza hasta que, bueno, fue pasando el tiempo un poco y nos fuimos dando cuenta que la desgracia había quedado circunscrita al club allense y, bueno, lo que habíamos sufrido en la calle había sido daños materiales y nada más, que era un montón, pero que era mucho menos que lo que yo me imaginaba. Y después, en cuanto a la imagen más impactante y más gráfica, creo que fue la foto del Pinar. El Pinar explotado, con todos los árboles en el piso, dejaba bastante graficada la situación de toda la ciudadana. En esa especie de efecto dominó que hicieron los pinos ahí. Sí, coincido con vos, que creo que es la imagen más fuerte, esa y la de la Plaza Brown. La Plaza Brown, sí. Plaza Moreno, el noroeste. Sí, sí, sí. Y también coincido con vos en esto que destacabas del fallecimiento de la gente que estaba en Bahiense del Norte, lamentable. Gracias, señor presidente. ¿Cuál es el programa que propone el intendente luego de evaluar las consecuencias del temporal? Es un programa con objetivos bastante ambiciosos. Es complejo en su composición porque abarca todo lo que tiene que ver con el arbolado y el tratamiento del producto resultante del mantenimiento del arbolado, la madera. Pero arranca desde una propuesta de vivero. Y todos los pasos intermedios, la verdad que la propuesta es bastante amplia. Y en particular en la parte del reverdecer que estamos presentando en esta conferencia que mencionabas vos, que tiene que ver con la reforestación de Bahía, la verdad que está compuesto por instituciones, vecinos, empresas, ONG, y nos vienen a dar el soporte que la municipalidad necesita para poder llevar adelante. Bien, nombrabas a varios involucrados dentro del programa, entre ellos los voluntarios. ¿En qué consiste el trabajo de los voluntarios? Bien, ahí dentro del plan reverdecer hay un registro en una página web donde uno puede inscribirse como frentista para pedir un árbol para la puerta de su casa, como institución para pedir el árbol al frente o en el patio, y como voluntario. Y el voluntario va ahí mismo en ese formulario puede especificar a qué tarea quiere ofrecerse. Pero básicamente va a ser tareas que tienen que ver con la reforestación. O sea, ir a instituciones a plantar o hablar con vecinos, pero más que nada es acompañarnos en lo que es la manadora de plantaciones, instituciones y asociaciones civiles. Pablo, nombrabas recién también al intendente Federico Susbieles, que en la conferencia dijo que están garantizadas 10.400 soluciones de supervivencia para esta cantidad de árboles. Quería preguntarte qué significa y de qué modo se llega a esto. Bueno, una de las condiciones para poner el árbol es tener garantías de supervivencia, o sea, garantías de que ese árbol va a ser tratado de forma tal que pueda desarrollarse. Más importante que plantarlo es todo lo que viene después, que tiene que ver con el cuidado. Por eso es que apelamos a los vecinos, que hasta el día de la conferencia eran casi 3.000 vecinos que habían pedido árbol para la puerta de su casa. Las instituciones, que tengo acá el dato, son 88 instituciones educativas que pidieron 900 árboles, 115 asociaciones civiles que piden otro tanto, otros 1.000, espacios comunitarios, que ahí vamos a poner árboles frutales en los patios para que exista esta especie de economía circular también y que pueda ser aprovechado un beneficio secundario del árbol, no solo la sombra. Y si vamos sumando estas parcialidades, llegamos a este número de 10.000 árboles que podemos plantar hoy con la tranquilidad de que va a haber alguien atrás que va a estar cuidándolo. Bien. Vos sabés que sigo tu laburo así como sigo el de cada funcionario y funcionaria de cada administración desde hace 10 años, desde que arrancamos con Decime la Verdad. Y quería preguntarte, acá me corre un poquito del programa Reverdecer, si tiene un significado especial para vos que se haya valorizado justamente el trabajo que venías haciendo desde la administración anterior, que no era de este mismo signo político. Y bueno, vos permanecés en tu puesto. Bueno, la verdad que yo me sorprendí cuando el intendente Federico Zubiles me propone seguir con el trabajo y con las políticas que tenían que ver con lo forestal y con el espacio público. Él siempre se mostró muy comprometido con toda esta cuestión y lo mostró previo al temporal. Este temporal un poco viene a dejar en evidencia todas estas cosas que nosotros veníamos plantando como riesgos potenciales y se transformaron lamentablemente en situaciones reales que hoy nos permiten ver más fácilmente todas esas cosas que nosotros hablábamos que estaban más cercanas a la teoría y que desde el llano, por ahí uno no puede apreciar. Sabemos, es historia conocida por ahí, cierta resistencia en la intervención de árboles cuando uno por ahí va a un mar que saca árboles que entiende y plantea como riesgosos o algún eucalipto en alguna zona conocida de Bahía. Bueno, y hoy ya hay una evidencia concreta y una cuestión muy evidente que son árboles que no pueden convivir con los vecinos y yo creo que viene un poco a cerrar esta teoría que nosotros planteábamos, a poner en práctica en realidad todo esto que parecía teoría. Bueno, comparto. ¿Qué especies se van a plantar entonces? Bueno, ya tenemos visto después de lo que sucedió que eucaliptus no se puede y determinados tipos de pino tampoco. Si me permitís, iría por lo que no. A ver, dale. Porque me parece mucho más fácil retener que el eucalipto es muy peligroso por su altura y el pino también, sauce y álamo tienen otras cuestiones que también lo hacen como un árbol no deseado para la ciudad. Digamos, el abanico de posibilidades de especies que sí es muchísimo más amplio. Pero es importante tener en cuenta esto, porque no solo planteamos que son árboles inadecuados para veredas, sino que son inadecuados para patio, para cualquier cuestión. Entonces, al momento de plantar, evitemos elegir el eucaliptus, los pinos o coníferas y salicáceas, que son los sauces y los salanos. Pablo, aprovechando que estás, ¿cuántos hijos tenés vos? Dos mellizos. Dos mellizos, bueno. Hablás sobre la importancia que tiene en una ciudad, sobre todo una ciudad como Bahía, la plantación de árboles o este contacto con la naturaleza, o esto que a partir de hace poco se llama bosques urbanos. ¿Y qué te dicen? Y viste cómo son las nuevas generaciones en relación a la ecología, hay un montón de cosas que nosotros cuando éramos chicos las pasamos por el costado. Ellos ya están, creo que lo tienen internalizado, naturalizado. Así que exigen lo que para ellos es natural, o te preguntan lo que para ellos es natural, que para nosotros hay que hacer un esfuerzo para pensarlo, ¿no? Tal cual. Bien, las dos últimas y te libero, así podés estar en familia tranquilo. ¿En qué momento se van a comenzar a plantar los árboles? Y si vecinos o instituciones desean solicitar árboles, ¿de qué modo pueden hacerlo? Bien, la fecha simbólica, estamos pensándola para fines de junio, para arrancar con la primera plantación y por lo que estábamos programando, la primera sería la Plaza Brown. Bueno, ya hay algunas plantaciones particulares o individuales, pero el grueso de la plantación va a arrancar esas fechas y oficialmente la apertura de la época de plantación va a ser esa. Y en relación al otro que me preguntabas, que me parece súper importante, todavía decía el Intendente Federico Subieles en el acto que teníamos 10.000 locaciones, necesitamos 4.000 vecinos más o instituciones que piden sus árboles, y esto lo pueden hacer en un link que es reverdecer.bahia.gov.ar. Y ahí el formulario va a ir llevándolo en función de lo que quieran pedir. Perfecto, bueno, van a tener menos de 4.000 porque seguramente voy a ser uno de los que también se anoten para ese pedido. Bien, para el final, todo suma. Bueno, perfecto. Pablo, bueno, te mando un abrazo y gracias por la gentileza porque, bueno, sabemos que justo estabas reunido en familia, así que en otra oportunidad seguramente te tendremos acá en el estudio de Vorterix Bahía. Bueno, muchísimas gracias, con todo gusto voy a ir a acompañarlos, pero muchas gracias en serio por permitirme hacer llegar este mensaje a los vecinos que es importante sumarlos como voluntades a este plan. Tal cual, bueno, un abrazo grande, buen fin de semana. Bueno, lo mismo para ustedes y todos los oyentes. Gracias. Seguimos con más Decime la Verdad.